3, 2, 1, grabando. Bueno, vamos a hacer una práctica que simple y llanamente es montar un GDOM desde cero en una Raspberry. Voy a compartir mi pantalla y nos vamos a conectar aquí a un ordenador donde están haciendo este trabajo. Vale, entonces, primer paso. Lo vamos a montar en una Raspberry de 64 bits, una Raspberry 4. Entonces, primer paso es ir a la página web de GDOM y descargarse la imagen con la que tenemos que quemar la tarjeta. Entonces, abre ahí un navegador de internet. Pablo, en español, si quieres, pon instalar GDOM. Bajas, bajas, bajas. No, pero no es lo mismo. Instalación, Raspberry. Bajas un poco, ahí pone, instalación sobre una Raspberry. ¿Lo ves aquí? Sí, es esa. Y ahí dice, coger una imagen que la puedes descargar de aquí. Voy un poco, grabe esta imagen, es antes, es antes. Aquí, encuentra las imágenes aquí, es este punto. Vale, y aquí es donde te puede entrar la gran duda, ¿de cuál de estas es la tuya? La tuya es la de 64. Sí, la de 64. Seguro, segurísimo. La que pone Raspberry Pi 64, 4, 0, 61. Esa es la tuya. La de abajo del todo, sí. La de enero, seguro. ¿Por qué? Porque esa es la de 64 bits y ahora cuando la instalemos habrá que actualizar. De todas maneras, si nos equivocamos no va a pasar nada. La Raspberry no va a arrancar, es lo único que va a pasar. ¿Vale? Vale, baja el programa para quemarla. ¿El Balena Etcher o otro? ¿Queréis que veamos otro? ¿El de Balena Etcher ya lo habéis hecho? Claro, por eso, quiero enseñaros otro. Si le damos aquí para atrás, ellos te piden que lo hagas con este. Con el Raspberry Pi Imager, este. Así que descargatele para Windows, este. Vamos a hacerlo con este, para que veáis otro camino. ¿Vale? Instala el Raspberry Pi Imager, que es el programa con el que vamos a quemar la imagen. Bueno, entonces fíjate. Vale, pero esto nada. Cierra, 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 que no hay que hacer nada. Cierra todo. Metiste la tarjeta directamente en la ranura grande del ordenador, ¿no? Vale, cierra todo. Bueno, la tarjeta viene pre-preconfigurada, pero... Entonces aquí el Raspberry Pi Imager te dice, elegir sistema operativo. Si despliegas ahí, te da un montón de opciones. Pero tú no quieres poner ninguna de esas opciones. Tienes que poner el último de abajo. Personalizar. ¿Vale? Y ahora tienes que elegir el punto imagen, que es el que está acabando de descargar. Tendrás que descomprimirlo, seguramente. Ahí veis que ya ha escrito la tarjeta y ahora está haciendo lo que se llama la verificación. Vuelve a leer toda la tarjeta y está viendo que la vida es bella y el cielo es azul. Bueno, que está todo bien. Vale, dale a cancelar porque ya lo ha hecho. Nada, no hagas nada y dice... Parece que ha ido todo muy bien, así que dale a continuar. Cierras. Cierras todo y ahora, momento de enchufar. Y vamos apuntando cosas. Entonces, vamos a ver si este Gidon ha entrado a la vida. ¿Cómo lo encuentro? Por ejemplo, con el Gidon Finder. Con el... Emoción, intriga, dolor de barriga. Aquí, ahí... Uf, esto es el castillo Gidon. Entonces, pues a ver, básicamente el 120 no es, que lo sé yo. ¿Será el 183 o el 146? ¿Cómo lo vamos a...? Bueno, podemos hacer una cosa sencilla. Yo barrunto que es el 183 o el 146. Vamos a hacer una cosa, verás. Verás, verás. Vamos a hacerlo aquí en plan profesional. Porque es como un autodiscovery. Yo barrunto que es el 183. Hago ping menos T, 192.168.101. ¿Cómo? ¿El 183 es el tuyo? Y el otro es el Gidon Pro también, que estaba puesto. Que lo tengo ahí puesto. Bueno, yo barrunto que es el 183. Ahí responde a ping. Hazme el favor de quitarle el cable un momento, Ángel. Confirmado. Deja de responder. Es el 183. Y ahí ha vuelto, ¿vale? He encontrado. Esto. ¿Vale? Lo encontré con la IP. Le pongo la IP y me sale esta pantalla. ¿Vale? Entonces, de frente me parece que es admin-admin. ¿Vale? La vida de conexión. Y me dice cambiar tu password. ¿Vale? Y entonces, pues le vamos a poner la contraseña. ¿Vale? Se partí, ¿eh? Te dice que la vida es bella y el cielo es azul. Bueno, entonces, ¿aquí qué me dice? Tengo una cuenta Market. Entonces, aquí directamente lo puedo añadir a la cuenta Market o lo puedo hacer después. Entonces, lo puedo hacer ahora. Entonces, ¿cuál es mi cuenta Market? Pues yo la tengo por aquí. GDON Market. Entonces, aquí si no tuviera cuenta Market, la puedo crear o bien en el Market o bien directamente en el GDON. Aquí te dice crear una o tengo una cuenta, conectarlo a la cuenta del Market. Yo tengo una, yo tengo una cuenta en el Market que es esta, de Domotica Da Vinci, donde tengo ya puestos uno, dos, tres, cuatro controladores. Bueno, entonces, voy a meter ese GDON en esta cuenta mía del Market. Esta cuenta mía del Market, a ver, esta cuenta mía del Market tiene, esta cuenta mía del Market tiene un Service Pack Power ya, que me permite tener hasta cuatro. Voy a meter este. Ok. Ok. Bueno, perfecto, pues ya estamos dentro del nuevo Edomus que hemos montado para esta instalación. Del nuevo GDON, perdón. Bueno, Ángel, entonces, ¿qué cosas configuraría yo aquí? Pues lo primero, el idioma lo ponemos en castellano de Castilla, ¿vale? Ok. En español de España. Ya está en castellano, ¿vale? Y luego aquí el nombre del GDON lo vamos a llamar Ángel Atiende. Entonces, aquí en Sistema Configuración, en Mercado, yo le he metido mis claves del Market, aquí. Pero yo le puedo dar a probar, ¿eh? Y me dice prueba con éxito. Ya está en el Market metido. ¿Lo ves? Si no hubiéramos quedado en la clave. Y si miro mi cuenta del Market y me meto dentro, y miro mis controladores, magia potagia, ¿ves que ya aparece el GDON Samaín? Y veis que ya desde cualquier sitio del mundo con esta URL podría entrar, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjate que aquí dice que el hardware es una Raspberry y tiene la 4061. Entonces, vamos a hacer un par de cositas más. Vamos a hacer un par de cositas más. Aquí en redes, el DNS de GDON este hay que inicializarlo. ¿Vale? Para que funcione eso del DNS. ¿Vale? Y mira, para activar esto, está activando el complemento de OpenVPN. Bueno, todo el tema para que funcione el DNS y poder entrar desde cualquier sitio del mundo. Y mientras que lo hace y no lo hace. Bueno, os recuerdo dónde era esto, que no es fácil de encontrar. Es en perfil, mis servicios, configuración. Aquí me permite personalizar esto. ¿Vale? Entonces, yo no quiero que ponga a2, dc, no sé qué. No, quiero que ponga aquí GDON Samaín. El servidor de nombres. ¿Lo veis? Y le vamos a dar a guardar. Y guardar. Y ahora tendríamos el DNS. Otra cosa que voy a hacer aquí es en sistema usuarios. Voy a crear otro usuario para el chico al que he llamado. ¿Vale? Entonces le digo agregar usuario. Login. ¿Vale? Y veis que aquí Luis le vamos a decir que es administrador. Lo podría hacer que solo fuera local. Entonces, ¿qué más cosas hay que hacer aquí? Bueno, pues hay que hacer asegurarnos en configuración de que ya ha activado esto del DNS. No lo ha activado, pero bueno, da igual. Y lo otro que voy a hacer, que si me vengo aquí, me lo va a poner porque no está activado. Tiene la 4061 y esto es la 4122. ¿Recordáis antes cuando hemos descargado la imagen? Que había imágenes más modernas, pero la nuestra imagen de 64 bits era del mes de enero. Pues hemos tenido una imagen que funciona y lo único que hay que actualizarla. Si nos hubiéramos descargado una imagen más moderna, pues estaría actualizada. No, pero vamos, simplemente le dices aquí poner al día y se va a actualizar. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y ya casi estamos. Bueno, pues una vez terminada la actualización, vemos que aquí, si vamos a verificar, me hemos actualizado la 4122, la última versión del Giro. Entonces, ¿qué necesitamos ahora para este proyecto en concreto? Pues necesitamos añadir el plugin de KNX. Vamos aquí a gestión de plugins. Ahora necesitamos que esto hable KNX. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Pues voy al Market y aquí buscamos el de KNX. Buscar. Oye, ahora va como un pepino esto, ¿eh? Muy mía. ¿Qué diferencia con la B plus que tengo ahí? ¿Qué diferencia con la B plus que tengo ahí? Bueno, pues ahí está. Lo vamos a activar. Bueno, y entonces aquí, ahora mismo, pues... En la Raspberry 4 que tengo ahí. Pero es que vuela, ¿eh? ¿Habéis visto qué velocidad comparada con la otra? Bueno, entonces vamos aquí ponen OK porque tendrá que instalar las dependencias. Bueno, pues esta Raspberry ya va estando en marcha y preparada para todo lo que tiene que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!